Música No dudaría, no dudaría lo que era de mí Prometo de la alegría, escapandarte la experiencia Pero nunca, nunca más usada la violencia Prometo de la alegría, escapandarte la experiencia Pero nunca, nunca más usada la violencia Música 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 Prometo de la alegría, escapandarte la experiencia Pero nunca, nunca más usada la violencia Música 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 Música